Hola chicas y chicas, bienvenidas nuevamente a este tu canal Hasme Make-O-One Estoy un poquito afónica de la voz, pero yo sé que en el transcurso de este video la voz va a salir fluidita, fluidita, como si nada Como veis en el titulo o en la foto Bueno, este video es un video de compras y estoy super emocionada de volver a las compras con ustedes y mostrarles las cositas que he estado comprando así dos o tres pero tengo muchísimos meses que no las hago compras así que prepárense que tal vez les haré unos cuantos videitos de compras Fui a Papaya, a la tienda Papaya, que ese nombre es super delicioso y me compré unas cuantas ropitas para lo que tenía que hacer en Generation Beauty y pues me compré esta camisa que en realidad pues no la llegué a utilizar pero me encantó muchísimo y es como una top crop porque llega hasta aquí pero el tejidito baja y el color se me hizo super lindo para la primavera ¡Ay Dios! Estoy afónica, esta no es mi voz El color se me hizo super lindo para la primavera y de verdad que sé que lo voy a sacar muchísimo uso y esta tuvo un costo bien económico de 15 dólares solamente así que sí, me encantó muchísimo La otra que me compré en Papaya fue esta camisa que es negra y tiene casi el mismo concepto de que está aquí como cortito de top crop y el tejidito abajo da la ilusión que tiene como un top negro en el medio y entonces en la parte de atrás en el cuello tiene así unos botoncitos porque llega como hasta acá les trataré de poner una foto por aquí o por allá los que no la vieron cuando la subí en Instagram o cuando estuve grabándome en Snapchat a los que me siguen en Snapchat, gracias y a todos los que me siguen en nuestras redes sociales ¡Mira! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Se me está yendo! Ok, entonces esta es la camisita me costó el mismo precio, creo que fueron 15 dólares y queda super lindo este tejidito debajo y me la puse con una faldita así como pegadita el tubito hasta las rodillas como ya habrán visto en la foto creo pero sí, eso fue lo que me gustó como les he estado diciendo en mis vlogs a los que me siguen en el vlog de mis videos familiar año nuevo estoy retornando nuevamente en mis ejercicios y todo eso entonces fui a la Nike y me compré estas Nike para correr outside estas fueron las que me compré, me las encontré súper bonitas usen así las dos ya en mi canal de vlogs creo que ya me las vieron y sí, estoy retornando nuevamente hasta mis ejercicios pedí estas que son para correr outside, para correr afuera que son perfectas para el soporte de las rodillas y todo eso y estas tienen un costo de 80 dólares que me pareció muy bien para hacer Nike ya que me soporta muy bien el peso mío cada vez que hago tuc, tuc en el piso cuando camino y no me da dolor en el tobillo o en las rodillas fui a H&M y hice algunas compritas de la gran liquidación que ya tenían de invierno me compré este camisón y me gustó muchísimo que tiene esto así como brillito me encantó y todavía hay que hace bastante frío así no lo puedo reservar ya para la próxima primavera para la próxima invierno pero aquí todavía hace un frío que hay que salir con algo afuera y de 20 dólares me costó solamente 5 dólares así que me quedé como que oh my god tengo que buscar otro volví para atrás y busqué otro y este fue el otro que cogí este pajarito que brilla y me encantó muchísimo la ilusión así del pajarito y igual fue de 20 dólares 5 dólares y me parece súper súper linda si todavía está la experiencia del chicas corran a buscarlo también me compré esta sudadera así toda simplona gris con su hoodie que lo quería así plain sin nada sin eso de que marcas y no sé qué para cuando lo quieran estar aquí en mi casa que me da frío o voy a caminar a buscar a los niños como que uno ahí simplón para nada o sea que no diga nada que no identifique nada como que sea el de diario el que no me importa que se dañe o lo que sea pues este me costó 20 dólares en H&M también y la tela es súper súper suave que eso me gustó muchísimo y súper rica así que sí también así para Generation Beauty me compré esta cartera en H&M que se me hizo súper linda el lazo no es tan largo así como para como parece de la década de los años 30 o 40 me encantó muchísimo es tipo clutch que la puedo usar así como clutch y y está súper linda o sea ya la estoy usando porque la utilicé en el evento y tiene cositas mías y come muchísimo está la cámara de video cupo acá la que uso para los vlogs el celular todo y se me hizo súper súper nice también para no tener el celular todo el tiempo en la mano pero sí ser que accesible me compré esta carterita para el celular que me encantó oh esta me costó 35 dólares y esta me costó 15 dólares y mira me encanta como queda acá porque aquí está así afuerita y puedo jalarlo rápido sin ningún problema como que ahí queda y ya y puedo utilizar esto como de cartera aquí la tengo rápido y si necesito como vlogger en sí tirar una foto o dar una información o no sé qué pues lo tengo ahí accesible nuevamente lo pongo y tengo mis manos libres y por eso pues mayormente que lo quise comprar y también tiene una un bolsito acá que si tengo una salidita rápido voy a hacer un mandadito y pongo mi tarjeta de crédito y mi identificación para guiar para conducir y ya así que se me hizo súper práctica si también no la quiero usar como cartera pues cabe súper bien en cualquier bolso así que me encantó y el cover que están viendo es que es como espejo y no quiero que la luz las deje ciego pero es un cover por el frente y por detrás también es de H&M y me salió creo que fue en 15 dólares y me costó porque es que oro me encanta tocando ese color oro color me encanta también me compré en H&M esas botellitas para tomar agua le compré es que estoy utilizando ahora mismo por comprar este por San Valentín para mi hija que tiene así los corazoncitos y se me hace súper cool que la tapita se quede ahí y tiene para colgarla pero cuando fui a la caja registradora me salió como en 30 dólares y yo pensé que estaban en 7 así que fui y busqué otra para mí y esta fue la que escogí así blanca y con la cinta rosita son como de la temporada de San Valentín así que me gustó muchísimo y le cogí una niña y una pared también les voy a mostrar algo así que es como que personal pero nunca la había hecho en mi canal no sé qué pero que todos somos mujeres y si hay chicos mirando pues también somos más abusas así que no sé vamos a las playas también y ven cosas así pero son estas bracieles y sí te pasan los ojos al que no les gusta ver bracieles así son esas bracieles y tú has que mostrárselos porque de verdad que están súper 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 lindos el diseño sin tener que ser de una tienda súper cara como Victoria si creo que a todos nos encanta muchísimo me encantó el diseño en la parte de atrás miren la espalda tiene esto como así y ilusiona como una camisita bien bonita y este brochecito acá entonces en la parte de la frente vas así como camisita y está súper súper linda en la parte de adentro tiene como un cojincito que se le puede sacar yo prefiero sacárselo porque yo soy de la chica que tengo bastante movies y no me cae nada bien tener tanto cojincito pero sí aquí está el cojincito y se le saca por aquí por el ladito y vino con estos calzoncitos y me encantó y son ya los que no quieren ver estas cositas estas prenditas ya mismo termino así estos calzoncitos y me costó solamente 3 dólares estos calzoncitos y me porque están así como que bien chulos bien bonitos y no sé pues me lo escogí también les quiero mostrar que en mi tienda llegó este collar siempre dejando mostrando de todo lo que llega en los videos como que uno o dos cositas pues llegó este collar y como fue uno de mis preferidos pues sí lo escogí para mostrarse lo que era súper lindo súper mono y acá tiene como una piedra grande hoy se me hace súper lindo así que quise compartir con esto con ustedes les voy a dejar el link aquí abajito para que pasen por la tienda y el nombre acá que pueden simplemente escribirlo y entonces a buscar en una tienda que estaba liquidando me compré estos zapatitos así todos brillositos lleno de sparkers brillo glow me costaron creo que fueron solamente 8 dólares y dije matan a Dios la changa me los llevo me los llevo ay mi garganta se está quedando así y me los llevé obvio y están súper lindos casuales para estar por ahí con mis niños o con los perritos o no sé son súper cómodos también fui a un evento de la línea de balls y me regalaron esta paletita en sí yo escogí los colores porque ellos tenían como una como una barra y tú elegías todos los colores que querías entonces yo les escogí estos colores yo escogí estos colores que me hacen súper súper lindo súper pintado miren este color como luces no sé si déjame en el brazo primero eso que no tiene primer ni nada que ustedes saben que el primer es lo que hace que las sombras resalten mucho más pero me encantaron todos y también la muñequita yo escogí entre como 4 o 5 paletitas pues yo escogí esta de la muñequita así con súper pintor negro porque como que dije ay se parecía y ya por último les quiero mostrar este aparato que se llama blog and go está súper padre y les voy a mostrar les dejaré fotos aquí de cómo luce porque sé que mostrándoles el aparato y como que no van a apreciarlo muy bien pero está súper nice mira es para para qué funciona es para enganchar tu blower o tu secador no sé cómo ustedes le digan lo enganchas en una superficie ya sea el espejo o en una pared esto es un chupón y entonces tú lo enganchas y te secas el pelo así sin tener que utilizar tus manos como que estar ahí con las manos cansadas agarrando el blower o puedes seguir en el teléfono y te lo dejas de un lado el blower ahí soplándote o después del otro lado está súper porque esto es bien flexible está súper nice esto tiene un agarre que lo puedes alterar lo puedes amarrar para agarrarte el blower y este es el chupón que tiene aquí una palanquita para agarrarse o para pillarse ya sea en una pared o en un espejo y está súper padre porque así como que tienes las manos libres mientras te estás haciendo tu cabello mientras te lo estás secando yo ahora tengo mis extensiones puestas con mi cabellito corto acá entonces ya sé que tengo mi cabello bien cortico pero ayuda muchísimo tener las manos libres y uno que le gusta estar en el teléfono todo el tiempo porque el blower me está secando el cabello eso está súper fácil chicas y chicos hasta aquí llegó este video gracias por verme gracias por llegar hasta aquí si te gustó recuerda darle like síganme en las redes sociales para que sigamos en la conversación si quieres ver en vivo todo lo que hago veste a snapchat y me puedes conseguir como jazmik make a one y también recuerda pasar por mi canal de blog donde ves todo lo que está haciendo mi familia ya sin luces make a nada todo bien natural así que nos vemos y será hasta el próximo video bye me escribieron preguntándome si quería probar este aparatito sin ningún tipo de compromiso para yo poder experimentar a ver si me gusta